Rafael Ortega Al relicario de tradición En tu capote hay sentimiento Y es cada lance una canción Moles y dianas en los tendidos Gritos y aplausos de la afición Torero estrella de maravilla Es tu capote rojo pendón De torería, magia y esencia Todo un poema de sangre y sol Rafael Ortega Que Dios te cuide Y te bendiga por tu valor Todo Tlaxcala Está orgulloso De ser la cuna Que Dios te dio Torero estrella de maravilla Es tu capote rojo pendón De torería, magia y esencia Todo un poema de sangre y sol Rafael Ortega Que Dios te cuide Y te bendiga Por tu valor Todo Tlaxcala Está orgulloso Por ser la cuna Que Dios te dio Te bendiga por tu valor